Con el objetivo de generar procesos de simplificación administrativa que facilite la realización de trámites oficiales y la prestación de servicios a los ciudadanos, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez instaló el Consejo Municipal de Mejora Regulatoria para el periodo 2021-2024, órgano conformado por funcionarios públicos, representantes de cámaras empresariales, universidades y colegios de profesionistas. Este consejo es presidido por el profe Michel y tendrá como secretario técnico al director de Desarrollo Institucional Enrique Márquez Hernández, que encabezará la coordinación de todos los involucrados en este organismo para generar acciones que beneficien a los bayartenses o empresas que desean realizar algún trámite o requieren de algún tipo de servicio al optimizar los resultados que se obtengan en cada uno de estos procesos, acortar los tiempos, generar estadísticas e instrumentos que permitan medir la eficacia y permitir a su vez que los ciudadanos puedan cumplir también con sus obligaciones ante el municipio. En esta sesión de instalación correspondió a Grace Kelly Avila Peña de la Dirección de Desarrollo Institucional dar a conocer los objetivos y atribuciones del desarrollo municipal de mejora regulatoria, los antecedentes sobre este tema, la legislación vigente en materia a nivel federal, estatal y municipal, los principios rectores y herramientas establecidas en el reglamento municipal, además de las acciones de simplificación que marca el manual de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y las certificaciones a las que puede acceder el ayuntamiento. Explicó que el siguiente paso para este organismo recién constituido es la elaboración de la agenda regulatoria, que consiste en un ejercicio de transparencia y planeación en el que las dependencias y entidades de la administración municipal dan a conocer las propuestas de regulación que pretenden emitir en dos periodos del año, todo ello para brindar mejores resultados a los vallartenses.